En el caso de Taxco, estamos en la mejor disposición de ayudar para que se solucione el problema minero, que en efecto ya lleva mucho tiempo. Hay buena relación con la minera México, con Germán Larrea y con Napoleón Gómez Urrutia, con las partes. Ellos tienen diferencias, son públicas, son notorias, pero afortunadamente en los dos casos hay respeto hacia nosotros y nos tienen confianza. De modo que sí vamos a intervenir como intermediarios para que se resuelva el problema. Aquí en Guerrero se están llegando a acuerdos importantes con las empresas mineras, hay proyectos en donde no es posible seguir adelante. Nosotros, quiero decirlo con toda claridad, ya no hemos autorizado concesiones para la explotación minera, ni en Guerrero ni en el país. menos explotación minera a cielo abierto, porque tenemos que cuidar el medio ambiente. Sin embargo, donde ya existen minas que están trabajando, se ha ido normalizando la cuestión laboral. Quédate en casa. Gobierno de México.